Los camarotes son uno de los mejores lugares de un barco Royal Caribbean. Con múltiples opciones entre las que elegir, hay un camarote para ti. Porque disponemos de lujosas suites con todo el espacio que puedas desear. Camarotes exteriores, con y sin balcón, en los que ver la puesta de sol será una auténtica delicia. Y tranquilos camarotes interiores, en los que descansarás como un rey. Todos con la máxima calidad y una comodidad a la altura de los mejores hoteles del mundo. La ventaja de la habitación con balcón es como estar en constante con el mar todo el tiempo. Escuchar el barullo de las olas que va cortando el barco, sentir la brisa, que muchas veces lo dejamos el balcón abierto justamente por eso. Por escuchar y por sentir un poco el mar. Y luego las veladas que puedes hacer en el balcón, porque tienes luego además servicio de habitación, que no te lo cobran. Y tienes ahí la comida, puedes hacer una velada íntima, los dos solos, sin que nadie te moleste. Eso es lo más bonito, es una experiencia muy bonita también. Descubre más sobre la flota de Royal Caribbean en royalcaribian.es barra experiencias.